El estudio llamado Violencia Letal en Nicaragua, realizado por la investigadora Elvira Cuadra, revela que en el primer semestre del año 2020 hubo un aumento significativo en los casos de asesinatos, en relación al mismo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, el estudio registró 114 casos de asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2019 hubo 26. Para el sociólogo y catedrático Sergio Cabrales, el aumento en la violencia tiene sus razones. Cabrales afirma que aunque la policía es una de las instituciones que cada año recibe más recursos del presupuesto nacional, sus funciones están destinadas al control político. La policía, en vez de estar ejerciendo, como decía, lo que realmente debería hacer de patrullar las calles por evitar la delincuencia, está enfocada en una función represora. Sin embargo, Sergio Gutiérrez, jefe de la Policía de Managua, sostiene que la prioridad de la institución estatal es la seguridad ciudadana. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Y aunque las autoridades gubernamentales sostienen que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica, organizaciones de derechos humanos insisten que a partir del año 2018, la violencia empezó una nueva escalada. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! ¡Gracias!